El día domingo 7 de diciembre se realizará la tercera feria Valle de los Nueve Volcanes, la misma que se desarrollará en el Parque Central de Machachi. La ingeniera María Victoria Chiriboga hace una cordial invitación al pueblo mejiense a que se acerquen y que puedan disfrutar de la gastronomía, de comprar artículos para esta Navidad y productos orgánicos, directamente desde la huerta hacia su mesa. Bueno, el día domingo les invitamos cordialmente a la Feria del Valle de los Nueve Volcanes, la tercera edición. Justamente tenemos nuestra feria gastronómica, artesanal y también agroproductiva, en la cual estamos promocionando nuestros productos de nuestros queridos productores aquí en el Cantón Mejía. Han tenido un excelente resultado, cada una de las ferias hemos tenido y movilizado bastante población. Lo lindo también es que estamos dando una actividad adicional para nuestros queridos mejiense, especialmente los machacheños, donde podemos darnos una vuelta a ver las nuevas propuestas que tenemos en el Cantón de Desarrollo Productivo, desde artesanías muy innovadoras. Y ahorita aprovechando que estamos entrando ya a las épocas de Navidad, para que si van a comprar presentes para sus seres queridos, este es el momento de la oportunidad de hacerlo en esta feria artesanal. También la parte agroproductiva, tenemos la posibilidad de comprar productos orgánicos, vegetales, etcétera, para comer más saludable. También tenemos otros productos, por ejemplo, dulce de leche, elaborados, yogurt, queso, que hacen nuestros queridos productores. Y nunca falta venir a almorzar acá, tenemos varias propuestas de comida, desde fritada, trucha, entre otras cosas, de nuestra querida gastronomía. Sí, de hecho, cada vez estamos con más productores vendiendo. Ya tenemos cupos que se han cerrado en algunos casos, pero los productores que quieran vender y ser partícipes de esta feria, también están invitados, que se acerquen acá a la oficina y que se registren. Lo único que necesitan es ser de aquí del Cantón Mejía, necesitamos la copia de cédula y papeleta de votación. Es una feria de Mejía, para Mejía y también para la gente que nos visita de afuera del Cantón. Gracias.